Oigan, José Eduardo Derbez ya ven que estuvo en el reality de su familia cuando se fueron de viaje a Marruecos. Un reality que está entretenido y se ven todas las peripecias de la familia. Pero fíjate que el que salió ganando fue él, porque cambió la imagen que tienen de él y que tiene la gente de José Eduardo Derbez. Es muy divertido. Vean. Con la salida del reality de viaje con los Derbez, José Eduardo dio su punto de vista luego de vivir esta travesía. Te ha sido una cosa, es como un experimento para nosotros, la familia que nos encantó, que nos conocimos más, que aprendimos a conocernos. Y a partir de ese viaje yo creo que somos unos Derbez antes y después de ese viaje. Y pues se recibió muy buenos comentarios, la verdad en redes sociales los comentarios son muy buenos. La gente le está gustando mucho, quieren hacer una temporada, quieren seguir haciendo más cosas. Y entonces pues esperemos que se haga una segunda temporada. Este reality le ayudó mucho para entender mejor a cada miembro de su familia. Nos dijimos cosas que traíamos como guardadas cada uno y eso ayudó a que nuestra relación ahorita sea lo que es y que ha mejorado bastante. Yo sigo siendo el mismo, nada más que hablo más con mi familia, platico más con mi papá, tenemos una mejor relación. Aprendí a escuchar más a mi familia, sus problemas o sus preocupaciones. Y bueno, pues yo estoy feliz con mi familia ahorita, la verdad tenemos una relación muy padre. El público en redes sociales ha escrito buenos comentarios sobre una familia en la que cada miembro tiene un talento especial. Pues mira, no sé si sí o si no, pero pues todos estamos en el mismo medio, eso está padrísimo. Ahora sí que hablamos el mismo idioma y pues disfrutamos el viaje muchísimo. Bueno, por lo menos yo, porque luego hay, ya cuando lo vean van a ver como mucha gente en ese viaje de la familia no lo disfrutó. Pero yo sí lo disfruté y lo gocé bastante. Y bueno, el punto es que aquí la gente lo disfrute también. Por último, José Dorado Derbez aseguró que está soltero y sin compromiso luego de que mandó un comunicado confirmando el rompimiento con su exnovia, Bárbara Escalante. Es lo que hay, terminamos muy bien, estamos muy contentos. Los dos con la decisión que tomamos. No es fácil, está siendo un proceso difícil para los dos porque fueron cinco años y medio y pues bueno, es un proceso que lleva tiempo. Soltero y sin compromiso. Soltero y sin compromiso. Todos los días sale el sol. Frayu Machuca. Le mando un saludo al niño José Eduardo Derbez, que es un tipo excepcionalmente simpático. ¿Y sabes por qué cayó bien en esta reality? Es el único que no armaba problemas. Él veía cómo pasarla bien, cómo solucionarlo. Unos se enojaban, no les gustaba el plan, otros lloraban, otros se deprimían. Y él siempre tranquilo, por eso cayó bien, porque es el más alivianado de los Derbez. Es un buen muchacho, me cae muy bien y además es un muchacho talentoso. Sí, y se ve que lo educó bien Vicky Rufo. Talento. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.